Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez yendo con otra Y tú me ves, hazte la cuenta que para ti no soy aquel Y ahora tú que me hiciste llorar tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdiste tu oportunidad Las canciones más lindas de amor que escribí para ti Pensando en ti, confieso que cuáles de aquellas ya no escucharás Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Entonces pasa de lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Entonces llorarás y de mí te acordarás Entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que escribo para ti Me cansé de vivir sin sentido Me cansé de vivir sin sentido De pensar solo en ti Mañana me encuentras tal vez Yendo con otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel